Amigos ha refrescado Ha refrescado la tarde Bellísima aquí en Guatemala Bueno yo me vine a tomar un cafecito Pero vamos a caminar Estoy aquí por Utatlan Amigos Y pues aquí está la Roosevelt Bueno también les voy a decir Que si comí Entonces me tró un poquito el cargo de conciencia Amigos Dije yo pues ya que conmigo Voy a tener que caminar y por eso Por eso vamos a caminar Un poquito que les parece Bienvenidos a caminar Guatemala Esta es la 32 avenida Zona 11 Vamos a explorar Un poco por acá Ahí está la Roosevelt Amigos Y pues un saludote a todos los De esta zona De Utatlan Yo sé que hay muchos de ustedes Que se fueron hace años Y pues aquí les voy a compartir un poquito Hoy en la caminata Así también yo Aprovecho a hacer ejercicio Ah que hermoso está por acá Ya tenía ratos Años Tenía como unos 20 años De no pasar por acá Esta es la segunda calle Y bueno esta es la parroquia del divino Redentor Amigos Esta colonia es bellísima Amigos Muy bonita Muy tranquila Estamos en zona 11 También Para los que no se ubiquen Vamos a ver Aquí a mano izquierda Pues está Está Canal 3 Y luego está Majadas Amigos Y miren Aquí está El viejo país De Utatlan Bueno Les voy a contar Que también Ya son como Las 3 de la tarde 3 y media Amigos Tal vez un poquito más No he visto La hora Lo que pasa es que Me quedé un rato ahí En En el Magdo Porque pues tenía En el aire acondicionado Bien fuerte Y estaba bien rico Y dije yo Aquí me quedo Ni tonto Ni perezoso Amigos Vamos a dar la vueltecita Aquí despacio Pues Bueno Y el video para vos Donde quiera que estés Contame si sos de aquí Vamos a dejar Que pase el auto Contame si sos de aquí Vivís en esta Este bello Vecindario Bellísimo este lugar Amigos Siempre me gustó Es más Me gusta Y pues contame Cuando Cuando te fuiste Contame Cuando fue la última vez Que te quisieron Tanto Digo Digo por aquello Que Te hayas enamorado Acá Que hayas dejado Tu corazón Por acá Es que ya ven Como son los chapines Bien enamorados Esta es la 32 Avenida Amigos Y la Tercera calle Bueno Vamos a caminar Un poquito Acá Y Pues nos damos La vuelta Y regresamos O vamos a salir Allá donde está El canal 3 A ver Como se ve por ahí Y a lo mejor Vamos hasta el Colegio Capuyes Un saludo Para todos los que Estudiaron en el Capuyes Y que ahora Pues están En otra parte O que ya Crecieron Mucha O que ya Les agarró Esa enfermedad Como se llama Esa enfermedad Cuando el tiempo Pasa y pasa Y pasa Esa No pero Recuerden que El espíritu Es joven Amigos Así es que Uno tiene que mantener Ese espíritu Joven Atleta Deportivo Y pues Cuando se coma Cuando se come Mucho carbohidrato Amigos Como yo lo hice Hoy pues Uno sale A caminar Hacer la caminata Verdad Y siempre pensar Cada vez que uno va a comer Es decir No, no le voy a entrar Tanto Poquito Aquí están arreglando La casa Hasta bajo Construcción Miren amigos Alquilo habitaciones Dice Todo ameblado Todos los servicios 1500 que sales Al mes Ahí está pues Para los que Estén pensando Venirse a pasar Un sumes De vacaciones A Guatemala Y que digan Bueno si me quiero A Guatemala Pero no tengo Familia Tampoco quiero Pagar hotel Miren 1500 La habitación Amigos Eso que son A 200 210 dólares Al mes Les dan Una habitación Pequeña Camita Un mueblecito Yo creo que trae Un televisor También Comida No les dan Pero ya si quieren Comida Creo que van a ser Como otros Como otros 1500 1500 Más 1500 Más Entonces por 400 dólares Al mes Ustedes pueden Tener casa Tener casa Y comida Por lo menos En esta área Bueno miren Entonces aquí Estaba 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 Tratando Buscar Un restaurant Donde yo Antes A veces Pasaba A comer Ah yo creo Que está En otra calle Este es Bueno yo sé Que todos Los que Crecieron Vivieron Vivieron Aquí En Utatlán Les va A traer Muy Bonitos Recuerdos La Caminata Porque estoy Seguro Muchachas Que ustedes Caminaron Por acá Y como ya Saben Que Lo que Dicen Que Recordar Es Volver A Vivir Pues Vivir La Experiencia De Caminar El Barrio Y yo Soy Luis Que Gustazo Traerte Y Compartirte El Barrio Nuevamente Ya Vi La Hora Amigos Son Las Cuatro De La Tarde Amigos Ya No Es Lo Que Era Antes Ahí Compraba Yo Comida Pero Pues Hoy Aunque Se Ve Igual Vamos A ver Ah Si Todavía Dice Que Tostadas Chiles Tamales Ah Ok Entonces Todavía Venden Comida Y Les Estoy Hablando De Hace 22 Años Amigos Que Yo Pasé Por Acá 22 20 Por Ahí Si Pues Fue A finales De Los 90 Como En el 2000 Más O Menos 99 2000 Por Ahí Yo Trabajaba Pues Yo Trabajaba Aquí Adelante Amigos A ver Se A ver Donde Trabajaba Bueno Pero Miren Que Hermoso Está Este Barrio Amigos Increíble Verdad Bueno Bueno Y la Verdad Que Me Está Cayendo Muy Bien La Caminata Espero Que A ustedes También Les Gusta El Video Les Caiga Bien Condominio Residencial 30 Avenida Aquí Es Aquí Es Un Canal De Televisión Creo Yo Bueno Miren Ese Es El Condominio El Otro Día Estaba Viendo Que Había Un Apartamento En Venta Acá Lo Vi En Una Página Amigos A Lo Mejor Si Me Da Tiempo Pregunto En La Garita Para Los Que Estén Interesados Miren Muy Bonita Área Y Pues Vean Como Está Cayendo El Sol En Ciud De Guatemala Bueno Si te gustan Los Videos De La Capital Guatemalteca Y Si No Sos Guatemalteco Esta Es Tu Casa Bienvenido Saben Que Últimamente Me He Estado Topando Con Con Mucha Gente Que Viene De Otro País Muchos Son Migrantes Amigos Y Pues También Me Dado Cuenta Que Muchos Se Quedan En Guatemala Y Pues La Verdad Es Que Si Vienen En Paz Y A Trabajar Y A Ver A Luchar Por La Vida Pues Bienvenidos Bienvenidos Verdad Miren Como Me Está Quedando De Bien La Caminata Después De Haber Comido Ya Se Me Está Quitando El Cargo De Culpabilidad Amigos Para Allá Están Majadas Saben Que Veo Nuevos Edificios En Construcción Allá Al Final Bueno Entonces Todos Los Que Estudieron Aquí En El Capulles Y Que Probablemente Ya No Estén En Guatemala Van A Recordar Esta Calle Hola Hola ¿Cómo Estás? Van A Recordar Las Entradas Y Salidas Del Colegio Cuando Venían Tarde Bueno La Otra Cosa Es Que Les Quiero Decir Que También Esta Parte De La Ciudad Es Hogar A Muchas Familias Coreanas Que Ya Son Guatemaltecas Amigos Que Vinieron En La Década De Los Ochenta Y Pues Se Quedaron Se Quedaron En Guatemala Un Montón De Sus Hijos Ya Nacidos Aquí Hasta Nietos Nacidos Acá Y Bueno Se Los Digo Porque Pues Yo He Trabajado Con Tanto Coreano Pero Son Guatemaltecos Así Así Es Que A Todos Los Chingus Como Se Dice Como Decía Mi Amigo Decía Ning Ha O Mah A No Ese Es Es Mandarín Ganza Ham Nida Ese Es Coreano Ganza Ham Nida Ning Ha O Mah Es Es Mandarín Amigos Es Que También Tengo Amigos Chidos Ay A ver Cómo es Eso Se Parece De verdad Amigos Qué Hermoso Está Por Acá No Amigos Entonces Para Todos Los Chingus Es Ganza Ham Nida Ganza Ham Nida Chingu Lihau Mah Eso Es Para Mis Amigos Chinos Muchas Ves Que Cómo Se Me Cruza Eso Es Porque A veces También Como Demasiada Comida China Pero Me Encanta La Barbacoa Coreana Amigos Qué Rico Y El Kimchi Che Pues Qué Les Parece Estos Vecindarios Acá En la Zona 11 Los Conocían Pues Ahí De Este Lado Amigos Es Utatlán Y Aquí Donde Ven Esta Pared Verde Este Lado Para Allá Es Majabas Bueno Y Aquí Al Final Amigos Estamos Llegando Al Colegio Capulles Y Pues Al Mero Final Hay Unas Residencias Muy Grandes Yo Imagino Que Esa Residencia Son De Cuando Zona 11 Todavía Era Considerada Como Una Finca Porque Pues Tienen Unas Residencias Muy Grandes Amigos Muy Bonitas También Llenas De Bosques Pues Vean Nos Está Cayendo Muy Bonita La Digestión Bueno Bueno Por La Caminata Aquí Está El Capulles Amigos Que Grande Está Bueno Siempre Fue Grande Solo Que Ahora Se Ve Muy Distinto Pues Yo Creo Que Había Venido Acá Hace Como Unos Veinte Años También Bueno Pues Ahí Me Cuentan Que Les Pareció El Barrio Amigos Bueno Y Entonces Como Recordar Es Vivir Bueno Si Viviste Reviviste El Momento De La Infancia Cuando Caminabas Estos Hermosos Lugares De Zona Once Pues Me Lo Dejas Saber En El Comentario Bueno Si Quiero Llegar Al Final Porque Siempre Que Pasaba Por Acá Decía Que Hermosa La Que Hermosa Parte De La Zona Amigos Era En Ese Tiempo Yo Creo Que En Ese Tiempo No Había Asfalto Hace Como Veinte Años O Yo Creo Que Si Había Pero Terminaba Por Acá Y Acá Creo Que No Había Pared Y Se Miraba Como Un Bosque Muy Bonito Bueno Aquí Está La Pared Verde Todavía Es Parte Del Colegio Capu Y Es Amigos Que Es Enorme Yo Creo Que Esta Es La Parte De Parvulitos Y Parece Que Tienen Actividad Porque Hay Música Animando A Todos Amigos Saben Que Ya Me Acordé Es El Guatemala Country Club Es Que Este Es El Que Se Ve Por El Otro Lado El Periférico Ya Me Acordé Que Les Parece Amigos Ya Se Me Había Olvidado Es Que Yo Siempre Recordaba La Entrada Por El Lado De La Trece Calle Periférico Pero Ahora Que Estoy Caminando Me Acordé Que El Periférico Está Aquí 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 Lo Acabos De Pasar Y Pues Eso Es Lo Que Es Que Es Grandísimo A Ver Si Algún Día Tengo La Oportunidad De Entrar Y Se Los Muestro Bueno Llegaron Al Final Del Video Suscríbanse Se Tenga Alfred Comen En Walken Guatemala Luis Here And If You Made It To The End Of The Video Subscribe Drop A Comment And Share Guatemala And Welcome Y'all To Walk Guatemala Anytime And And So Amigos Celui Si On Va Finir Mais On Va Continuer A Faire La Découverte De La Ville De Guatemala Les Les Muan Commenter Les Muan Savoir O Es Que Vos Set Es Si El Video Vos Plein No Llega Pas De Particier Les Commenter Abonne Vos Merci Les Amigos Bueno Amigos Pues Muchísimas Gracias Por Los Comentarios El Ejercicio Y Pues Ya Caminamos Hasta Guatemala Country Club Hola Buenas Taves Para Los Que Se Les Había Olvidado Como A Mí Se Me Había Olvidado Pues Ya Vamos De Regreso Vamos A Caminar Un Poquito Más Hola Este Lugar Es Súper Tranquilo Amigos La Tranquilidad Que Hay Por Acá Y Pues Ya Que Está Súper Tranquilo Vamos A Aprovechar También Yo Creo Que Yo Tengo Que Caminar Bastante Amigos Pues Si Tengo Que Confesar Es Un Secreto Me Comí Las Papas Fritas Ahorita Me Van A Poner Ahí Si Siempre Te Comé Las Papas Fritas Ustedes Que Me Están Hablando Al Puro Tanteo Si Me Conocen Que Hermoso Se Ve Much Val Desde Acá Amigos Las Montañas Miren De aquí para allá También es Está Bastante De aquí para allá También está Cerrada la Colonia Amigos Esta calle También tiene Tope Pero Igual Vamos a Caminar Vamos a Hacer un Poquito De Ejercicio Así Ustedes También Ven Los Vecindarios De Zona Once En Ciudad De Guatemala A ver Si Podría Me Acordé Que Esa Tiene Tope Ahí Muy Cerquita Así Es Que No Voy A Hasta Allá Porque Ya Está Cerrada Como Decimos Aquí En Guatemala Tiene Talanquera Amigos Bueno Entonces Vamos a Pero Es decir Que El Clima Está Súper Súper Sabroso Bueno Suscribite Y Abrazote Fraternal Súper voy a la próxima hasta luego amigos un saludo